Ven, mírame a los ojos y dime cuánto me extrañaste Y dime que no me olvidaste, que tu corazón se ha negado a sacarme Si yo te sigo amando, con todas las fuerzas que tengo Y nunca he dejado de hacerlo, sigues bien presente en todos mis recuerdos Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Porque sin tu amor esta vida no importa, extraño tu risa, tus ojos, tu boca Por eso volví, porque cada noche me falta tu abrigo Estar sin mirarte es lo peor que he vivido Olvida el pasado y vuelve conmigo Si, yo sé que no es fácil Pero al corazón que le digo, sacarte de mí no he podido Y yo sé que tú por mí sientes lo mismo Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Porque sin tu amor esta vida no importa, extraño tu risa, tus ojos, tu boca Por eso volví, porque necesito aclarar muchas cosas Por eso volví, porque cada noche me falta tu abrigo Estar sin mirarte es lo peor que he vivido Olvida el pasado y vuelve conmigo Necesito que tus ojos me miren con ganas de amar Que tu cuerpo refleje la necesidad Entregarte a mis brazos y ahí perder la dignidad Necesito que tu boca suplique que toque tu piel Que tus manos confirmen que me amas también Que me digas que soy lo que tanto deseabas tener Necesito, de verdad necesito tenerte a mi lado Sentir que a él elegirte no me he equivocado Y que cada momento demuestres que te hago feliz Necesito que utilices mi cuerpo para complacerte Y que busques mis brazos para protegerte Que me digas que solo conmigo te sientes feliz Porque yo necesito que tu necesites de mi Y lo único que necesito eres tú, mija ¡Esto, vega! Necesito que tu boca suplique que toque tu piel Que tus manos confirmen que me amas también Que me digas que soy lo que tanto deseabas tener Necesito, de verdad necesito tenerte a mi lado Sentir que a él elegirte no me he equivocado Y que cada momento demuestres que te hago feliz Necesito, necesito que utilices mi cuerpo para complacerte Y que busques mis brazos para protegerte Que me digas que solo conmigo te sientes feliz Porque yo necesito que tú necesites de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!